Ok, creo que comenzamos el capítulo un poco extraño ¿Qué quieres decir? Ay, pues como si fuera muy fácil Y murió, fin del vídeo Ah, veremos qué sucede Corre, no mires atrás No Este compa ya está muerto Wow, ¿de dónde vino eso? Es verdad ¿Algunos centímetros más tarde? Oh, por Dios, tengo miedo Mira ese potencial Oh, por Dios Este muchacho me llena de orgullo Pero lo que vais a ver a continuación es impresionante Lool Que grande Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Ah, vale, vale, vale Claro, claro Tengo un mal presentimiento ¿No te parece eso curioso? ¿Qué pedo, qué pedo? No mames No mames Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me voy a morir Oh, qué suerte Estoy hasta nervioso Te lo juro Creo que eso es misterioso Muy misterioso Ok, ok, entendimos, entendimos ¡Eso es verdad! Eso es verdad ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿No creo? Sí Qué genial Qué genial Más tarde La verdad, las cosas como son ¿Qué pién Talmente Que ¿Para ¿Para La a Es ¿趌 No Es ¿Qué ¿Para ¿O A O O Tu sitio es diferente, ¿verdad? Perdón Oye, qué rico oye oye Eso es, y venga, que te gustan las tetillas, ¿eh? ¡Oh, puta! Diablos, señorita. Nomimono, ¿qué te vas a comprar? ¡Páese! ¡Vasí, me voy a necesitar! ¡Unechaos! ¿Sí? ¿Ok? ¡Sempai! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vasí, me voy a pedirle a mi parte! ¡Santa mamá! Me estoy poniendo nervioso ¡Pero qué está haciendo, por el amor de Dios! ¿Qué haces? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Eso tiene sentido. ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Por qué? ¿Esto qué es? Ya, ya, tranquilo. Ahí está bien. ¡Pero con el llanto, no, no, no! ¡Pero! ¡Pero! Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. ¡So yú no a... ¡Có, ¡co, yú yú! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, qué cruel! Lo entiende Gracias a Dios lo entiende Pero, cuidao, ¿qué está pasando? Además que tiene pies muy sensuales Pero, ¿qué cojones? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Eso ha de doler! ¡Eso ha de doler! Estos bienes Dos horas después Ah no mames, si es cierto Es tan hermoso Ya, nen Senpai Dale a like y suscríbete ¡Suscríbete al canal!